...y de verdad muchas de las cosas que haces están muy buenas, así que vamos a verlo. Buenas cosas como contrató yo. Normalmente cuando uno trabaja compilings y trata usando frameworks que se separan sobre un diseño de observer pattern, lo que sucede es que para vender propiedades estamos usando por ahí strings con los nombres de propiedades, eso nos lleva a algún problema, porque por ejemplo yo elijo un lenguaje tipado para escribir mis programas y de repente quieras usar binding y pierdo mi tipado, y entonces porque estoy usando HowScala, sabes uso, no sé, ¿con qué script está? Porque está en el supuesto extremo de lo que digo, pero todavía es lo mismo, o sea, yo lo que quiero es que sí ha tipado porque elegí esa herramienta para decir así. Peque un repaso de qué es binding, en pocas palabras, y estoy hablando en términos generales, no solamente en un patrón BBM, sino yo, o sea, yo normalmente cuando hablo de binding hablo de conectar los objetos, uno de modelo y otro de vista. En principio yo podría querer conectar los objetos cualquiera y sincronizar sus propiedades. Entonces, en el ejemplo más sencillo hablamos de que tenemos un target object, que es aquel que va a recibir los cambios, digamos, sobre los cuales se van a escribir los cambios, y el source object que es, bueno, en definitiva el que le va a meter los cambios. Lo cual es también que se van a escribir. Es decir, también está rotulada y magia del framework, también está. Por ejemplo, si yo tengo un TextView, y tengo mi modelo que es una charla dentro de un título, bueno, mi título termina siendo incrustado en el texto del TextView. Ahora, yo podría usar cualquier framework, podría usar un framework en Android, en el equipo Android Binding, podría usar ShapeFace, o, para los que conocen, podría usar él. Bueno, esto es un sniper, así, super mega reducido, se viene instalando en cositas. Pero básicamente, en arena, usando escala, actual... Bueno, en realidad, esto no sé si está totalmente actualizado, si cambió en algo, pero... estoy tratando algo. Pero básicamente, se ve así. Resalté en rojito y en azul, lo que veníamos usando allá arriba, ¿no? Lo que sería el target y el off y el source. En este caso, yo tengo una charla, que es mi modelo. Tengo tiblog, que es la propiedad que no sé qué era de pasar con un string. Tengo mi textbox, y... la propiedad del textbox donde voy a guardar, esto es value. Y si queremos ver eso que estaba allá arriba, para verlo un poquito más claro, le ponemos un par de recuadros, y tenemos que ese de granita tan claro de arriba, acá ya no es tan claro. Digamos que si yo no marco esto, y no tengo colorcitos, y lo leo así nomás, yo no entiendo muy bien qué está pasando ahí. Entonces, el primer problema que encontramos es... y es medio agroboso. O sea, yo lo leo y... salvo que estoy muy acostumbrado a leer este tipo de código, no le voy a poder contar cuál es la relación entre mis propiedades. Y por otro lado, como decíamos antes, se pierde el equipado de name porque pasa un string. Entonces, si yo el día de mañana escribí un refactor, hago el refactor de la propiedad name, y si el líder es bueno y le busca todos los strings que digan name por ahí, y yo busco todos los strings que digan string con name, por ahí da la casualidad de que veo y digo, ah, sí, quiero que vea la presentación también. Pero si no, por ahí no doy cuenta, esto compila, sigue algo, y algún día rompe todo. Yo creo que lo que pasa es eso. ¿Cómo me gustaría, si yo pudiera elegir así, decir, quiero que se vea de esta forma? Bueno, probablemente la definición del banín tendría que servir y dar algo así. Digamos, esto casi que no tiene nada de más. Tengo de vuelta el tarredolle, tengo la propiedad tarred, y de vuelta tengo charla título, tengo la relación bien especificada, que es lo que tiene re bien, que es una flechita, y yo creo que sea así. O sea, mi objetivo es, quiero poder expresar, o sea, quiero tener esta especie de DSL, su pan de minuto, para expresar estas relaciones. Bueno, ¿cómo podemos llegar a eso? Y está en el título de charla. No puedo creer que las escogí un poco. Escalamacros. ¿Qué son? Y si miran el escalamacros.org, me lo atira así, una frase medio voladora, que dice que son funciones llamadas por compiladores y por compilación, y permitan acceder a SAP de compiladoras en la posibilidad de analizar y chequear el tipado de código. Básicamente lo dice nada. Hay varios tipos de macros, o sea, en diferentes versiones de escala, la 2.10, la 2.11, bla bla bla, fueron sacando diferentes tipos de macros, o de formas de definir macros. Algunas requieren ideas externas, otras requieren un poco de magia negra. La que voy a usar, es la más básica, la que está desde 2.10, más o menos, que son... Escribo el macro como una función. Entonces, si yo quiero usar un macro, escribo una función, como parámetro de esa función le pasó algo, y dice algo, después se transforma en lo que yo quiero que se transforme. Hay otras maneras de usar macros. Pueden agregar un poco de datos. Bien positivo. Podría tener algo similar a lo que en extenso son activodotations. Yo tengo macro-armotations en escala, que básicamente me permiten inyectarle el código que se me cante a cualquier lado. Método, clase, lo que sea. Pero, como se imaginan, el Eclipse, o IntelliJ, o lo que sea, hace desastres intentando interpretar qué está pasando ahí porque no entiende nada. Entonces, creo que ya le conocen el ejemplo. Tengo galondrina, tengo pepita.nombre, estamos en la explicación de cómo funcionan los números de escala. Y digo, bueno, el combinador agarra este texto, se lo hace parsea, blablabla, blablabla, y se transforma en... Ahí está. Y, eh... Si soy... En forma resumida, digamos, no se deje diflar, pero resumida terminaría siendo algo así. Básicamente, el combinador agarra esto, hace cual sea, y dice, ok, yo acá tengo una selección, o sea, objeto.messaje, en donde el primer término es pepita y el segundo término es nombre. Yo después de eso podría usarlo para reconstruir cualquier cosa. Justo este es un ejemplo re sencillito, porque mi modelo de escala puede llegar a ser super molesto y raro, y no lo conozco demasiado. Seguramente ni para que no lo conozco. No sé. Pero afuera no me interesa algo mucho más complejo que esto. Esta es una frase no es muy clara. O sea, genial, yo... Lo que veo, o sea, lo que me permiten ver es esto. No puedo ver texto, como lo haría en C, en un marco de C, sino que manejo diferente del AST. Entonces, cuando yo hago construcciones usando macros, a diferencia de, por ejemplo, los macros en C, no sé si alguno usó el... el fringo de Desteo, que se hizo en C, nada, él agarra C, y se transforma en una cosa que no es C, o sea, a veces no es C. O sea, cambia totalmente así, tal cosa. Con esto no puedes hacer eso. Porque solamente puedes tener AST válidos. Entonces, no se puede, o sea, mis expresiones, ni de C en todo caso, solamente puede, tener una forma que normalmente sería válida en escala. Puedo hacer cosas demasiado raras. Entonces, tengo esa limitación, si usted quiere, después de ese lado. Bueno, ahora, a mi lo que me interesaría es, yo, no quiero, hacer, reinventar la rueda y hacer un framework de bindings luego. Yo le quiero, es decir, hay montones de bindings que trabajan más o menos de la misma manera, y lo que me gustaría es, poner una capita sobre esos, que tipe todo. ¿No? Y, de tal forma que, el framework debajo tenga como invariante de representación, que, todo lo que ya llegó, ya fue tipado. Entonces, el tipo hace lo que hacía siempre, trabajó con strings, lo, nada, nada, lo que quería hacer, pero yo ya era seguro de todo lo que llegó, ya tipa. Entonces, lo que me gustaría es, de alguna manera construir esta, o sea, reificar, estos elementos de la definición del party. Entonces, sabemos que lo que tenemos es esto, ¿no? Vamos a ver si llegamos a eso, les voy a dar tanto que, no, casi, 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 no, no. Y, en la otra pregunta tenemos esto, que es lo que tiene el premio, ¿no? En el medio, van pasando cosas. Sabemos que este tipo, pues, si nos sacamos todas las ventanas que se usa, y analizamos qué es lo que necesita, el tipo necesita, che, decime cuál es el objeto target, decime cuál es el objeto zooms, decime el nombre de una propiedad, decime el nombre de la otra, y yo esta propiedad. Bueno. Entonces, decimos, ok, voy a crear una estructura de datos, o sea, voy a crear, voy a reivindicar estas cosas que el tipo necesita, en, este one way binding, después vamos a ver que, puede haber un two way binding, puede haber otras cosas, pero en principio, el caso más sencillo es este, en donde, yo, le digo, va a ser un target, va a ser un source, tanto el target como el source, va a ser un bindable entity, que no es más que, un chabón que conoce, el objeto, al que, que quiere estar manejando, el nombre de la propiedad, en este caso un símbol, va a ser un poco machete, pero no, porque después, tiene algunas ventajas a la hora de, estos tres cosas, pero, eh, y un valor inicial, que parece muy inocente, pero este valor inicial, es el que va a ser de todo tipo. pero, lo que nos interesa es, más o menos, es de estructura, o sea, yo tengo un one way binding, y un bindable. Ahora, este tipo, no entiende, de one way bindings, entonces, en el medio, tiene que haber, alguien que, agarra esta información, y, genere esto. Es trivial, o sea, solo, programar esto, más genérico, así que, no detengo mucho en esto, después, igual, vamos a ver un poquito, pero. Entonces, entre este listo, tenemos que estar en manos, una, bola de informe de cosas, que ahora, queremos implementar. Entonces, vamos a ver, cómo generamos, esa reificación, de toda la información, que va a alimentar, después, el adapter. Dijimos que, queríamos llegar a esto. Mentiras. Ah. Primero que, se puede llegar a esto, o sea, se puede. Pero, tenés que sacrificar, muchas cosas, y niños, en el instrumento. Entonces, se puede llegar a esto, usando, por ahí, macros, que no son los que yo, ven usando, o sea, lo que dijimos antes, si usara, por ahí, o alguna, de esas otras, otras features, podría llegar a aceptar eso. Bueno, podemos entrar en detalles, sobre, por qué no, pero en definitiva, puede llegar a esto. Que si, ya se, tiene un 100 pesos, ah, pero, no es tan mal, mal. Perdón, por eso, casi, vale. por qué no. Perdón, está casi bueno. Está casi. Si te ponen necesito esto, casi que ni las cuentas, por qué. Y el guioncito, bueno, mira, pudo que, dolarlo un poco, pero casi, casi que está. ¿Qué pasó acá? Como dije, los macros que usamos, son macros que trabajan a partir de funciones. Entonces, el macro se va a aplicar acá, esta es la aplicación del macro, se va a aplicar acá, y acá. Esto no tiene nada de poder con un macro, esto es una función definida normalmente, es un implícipe, y ya está. ¿Verdad? Eso, que al principio me molestó un poco, pues, nos quedamos haciendo el problema, de 100 pesos, después me fui autoconvenciendo de que está, bueno, y de que, eh, por ahí se saca la pura más adelante. Ahora, vamos a, de qué apura puede llegar. Entonces, definimos, como decía, definimos el operador de pechita doblada, que no requiere ningún macro, sin operador manual, de hecho, podemos definirlo así, en donde, el tipo, recibe un bindable element, otro bindable element, y me devuelve, acá, los nombres me quedan mal, hice un rinume en el medio, y esto me quedo viejo, esto le dço cuenta que dice modo de binding. De hecho, es modo de binding. ajajajajajajajエ Sí, lo edité, lo edité con las cosas de cuenta y me ponía así. Entonces, oneWayPay va a tener el generist T que va a tener coinciden por STI y STT. ¿Qué significa STI y STT? Esto significa que, en principio, la propiedad de uno de los objetos de tirabilidad tiene que tener el mismo tipo que la otra propiedad. No necesariamente tiene que ser así siempre, pero podemos ver que en otros casos podemos dar vuelta un poco, pero en principio, si yo tengo un textView con un value y se valen tipo text, entonces yo ya te puedo enviar las cosas que sean de tipo texto y ahí ya tengo el tipo métrica. Entonces, redujimos todo nuestro trabajo a convertir esto en esto. Bueno, acá veremos. En primer lugar, tenemos la definición del síntope sucio. Esta es la definición del macro. Nada. O sea, va de cantidad de aire para dentro. Sé que devuelvo un barrio en el IPT. Y le digo, mirá, esto es un macro. La implementación está acá. Ok, mirá. De hecho, voy a hacer así, que tiene las explicaciones. El tipo este, bueno, importa cosas que necesita. Y lo importante es que está acá. Esto que ven acá no es un string. ¿Ven que tiene un string? No tiene una cubosa. Es una especie de interpolador. Pero no es un interpolador. En realidad es un cinta yuba que se agregó en escala en versiones un poquito más recientes. que me permite hacer pattern matching sobre la ST de una forma más cómoda que la que tienen normalmente. Que es hacerla sobre los select, turn, name, etc. Toda la estructura gigante. Esto, bueno, me permite hacer una manera mucho, mucho más chiquita y reducirla. Acá básicamente lo que digo es, mirá. Si me llevo algo que es una selección, créame, justo este signo peso me quedo con este signo peso. Son signos pesos que no tienen nada con nada. En este sueldo de sintaxis para escribir esta variable, digamos, que estoy improvisando de los elementos de la ST. Entonces lo que digo es que amachearen todo lo que tenga una selección, o sea, objeto punto mensaje, y generarle un bindable element con las cosas que queríamos antes. O sea, básicamente, esta expresión sigue siendo la misma de acá. Si se fijan acá arriba, esto es el mismo que esto, tenemos expresión que es el nombre de la referencia que tengo acá del objeto, que es básicamente el grupo objeto, y esto es una forma preciosa para pasarlo a este link. Más allá de lo dudaroso que pueda parecer, la lógica de este ejemplo es bastante sencillita. Soy un pattern mache sobre esto, te genero... O sea, esto en realidad genera la vuelta en una ST, digamos. Estos elementos terminan reemplazando a esto que encontró. Obviamente que si yo lo quiero hacer en serio, esto se queda muy corto, porque yo puedo tener objeto punto mensaje punto 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 punto, entonces tendría que agarrar y hacer un pattern matching recursivo, y después además yo querría que... Y si tengo algún error, che... No sé si vieron los errores de compilación de escala cuando digo, no son lindos. Bueno, hay formas de tirar errores más sanos y decir, mirá, solamente te acepto acá adentro objeto punto mensaje. No le pongas pirulito que no funciona. Pero para que entre acá, digamos, puse solamente lo mínimo indifestable para que esto ande. Queda mejor. Entonces... Entonces... Ah, perdón. Acá ya... Acá me pasó algo... Igual lo dije arriba... Pero que es la importancia de... Que adentrilla el value... Cuando el tipo... Ah... Ah, yo soy muy vado, me puse la extensión de 20WElements. Bueno, básicamente 20WElements... Cuando se crea... Me blindea... Me blindea... Agarra el tipo de initialValue... Y su T pasa a ser el tipo de initialValue... Pero nada... Como siempre que usan algún generics... Y reciben un parámetro de constructor... Y le tienen un T el tipo... Queda ligado a eso. Ahora... Bueno... Básicamente... Ya tenemos... Nuestra flechita... Con objeto mensaje... Con objeto mensaje... Y nuestros cintas pesos... Que... Generan... Estos... Estas reificaciones... De mi definición... Ahora... Estas reificaciones sueltas no hacen nada... Y por más que hubiera un adapter... Creado por algún lado... Que las agarre y... Y... Compírenlo a alguien... Digamos... Yo no quiero que el usuario lo... Enquique a mano... Así que... Lo que se puede hacer es decir... Bueno... Ponerme un adapter en el contexto... Y yo... Con un parámetro implícito... En... Mi... Mi emperador... De... De relación... Y digo... Bueno... Recibo... Ese... El digester... Que estaba en el contexto... Y lo voy a ir inventando... Con todas las definiciones... Que van a aparecer... Nada... Es solo una... Una inyección de... Del... Del digester... Para que el tipo no tenga que entrar... Haciendo la mano... Para el... Para que el usuario... Tenga que entrar... Haciendo la mano... Ahora... Vimos... Solamente el caso de... Un one way binding... Si tenemos un... One way binding... Tranquilamente... Podemos tener un... Two way binding... Porque... En si... La información... Que requieren... No son las mismas... Entonces... Es casi integral... Digamos definir... Aquella operación... Y... Si queremos... Mirar transformaciones... Y... Por ejemplo... Que... El título de la charla... Que siempre me parezca... En mayúsculas... Puedo usar... Un bloque... O sea... Bueno... Usa... ¿Por qué? Porque... Lo único que tengo que hacer... Es agregar... A mi pattern matching... Che... Mirá... Si el objeto que me ha pasado... Era... Un bloquecito... Por default... El... La propiedad... Que tenés que escuchar... Es... Apply... Entonces el tipo... Le pregunta... ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es... No hay un plan... Entonces... Enchuca... Y... No tengo que hacer... Nienun cambio... Grande... Ni nada... Para... Afrontar esto... Solamente... Te dan en cuenta... El caso continuo... De que... Bueno... Se asimpló... Que... Usa... Después de... Ahí... Ya están... Ahora... Al tenerlo separado esto... La persona que use... Este... Esta... Capacitada... Fue tranquilamente... Reescribí esta operación... Para... Aguirle más descripciones... Porque por ahí... Pude pasar que... El framework que estoy usando... solamente me deja vilear un modelo con una vista. Y el modelo tiene que tener esta interfaz y la vista tiene que tener otra interfaz. Bueno, yo si modifico esto, puedo agregar a la firma de esta función las restricciones del tipo que necesite para que yo no termine chupando de cualquier cosa. Y bueno, esto también es muy anecdótico. Como son objetos comunes, yo ya puedo agregarle cualquier comportamiento a esa la quiera. Entonces, si quiero que cuando el tipo SarsideFocus de el TextView me ponga todo de mayúsculas, bueno, pindeo esto con un bloque que use ese mismo valor pero de mayúsculas y que se ejecute en el FocusDot. El tipo que se encarga de ejecutar el FocusDot va a ser el framework de este abajo. Yo que hago en este capítulo lo que no sé es darle información. Y en todo caso, el chabón que programa el adapter será el que tenga que agarrar eso y dar la configuración a su framework para que haga lo suyo. Gracias. No sé si... No sé si... No sé si... Pero bueno, capaz que ahora las preguntas por tener un poquito... algún detalle. Igual tengo cositas para mostrar. Código, código en los dos. Código en los dos. Código en los dos. Si no hay en internet, corro a código. Porque... Preguntas. ¿Alguna pregunta? La columna. Bueno, a ver la columna pero no monopolizan la pregunta. Pregunta es... ¿Tus binders están definidos como TypeTags? O sea, ¿persisten en ejecución o mueren en este tipo de...? No mueren. O sea, solamente si son objetitos que van a agarrar el digester, va a ser lo suyo y después... La macra de lo que le va a agarrar. Si. Ok. Pregunta. Bueno, tenés el bloque. Si. ¿Cómo pasa el binding cuando se modifica la propiedad? Si. O sea, porque si vos tenés... El binding de todos los botes... Me diste el volume y nada. Si vos tenés el binding de todos los botes, podré más o menos. Si vos tenés un bloque... No, yo puedo... O sea, yo tengo toda la información ahí que necesito para darle al chabón del framework de decirle, che, mirá, mirá la propiedad acá adentro. En realidad, yo estuve muy mal y no dije que... Hay dos maneras que encontré de resolver ese problema. Que las dos eran como meras chanchas y entonces... Una forma es la forma directa, es decir, te miro todo lo que tenés adentro de tu bloque y solamente te acepto expresiones sencillitas que dependen de una cosa y vuelvo a hacer lo mismo que hice antes. Objeto el punto de mensaje, veo que estés usando y ya está. Ahora, eso se puede complicar bastante. Entonces, una manera que encontré es... Los bloques pueden decir parámetros, ¿verdad? Entonces, hay un truquito que es ponerle al bloque como parámetro una variable con el mismo nombre... No sé, vos ahí te declarás qué cosas querés que te escuche el framework. Porque, ¿qué pasa? Por ahí vos tenés dos operaciones adentro. Y no tenés que se actualice cuándo se actualizan todos los objetos que se actualizan adentro, porque vos tenés expresiones re complejas. Entonces, vos, en la sintaxis de parámetro, lo que haces es decirle, no, solamente es actualizable cuando se actualiza ahí. ¿Está bien? Sí, le suena hackeada. ¿Para eso hackeada tuviste en cuenta la reescritura de los dos nombres operadores? Vos usás mi... Me sigo la pregunta. Usás mis reglas, son mis reglas. Tienes que saber qué estás metiendo. Ya, 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 ya. Sí. No encontré una forma sencilla de resolver ese problema. Y de que sí ha quedado todo más o menos así elegante. En cuanto van dándose esos casos, se empieza a retroceder un poquito más y hay que seguir haciendo lo que tuve que hacer al principio. Esa sintaxis bonita para tener cosas coherentes. Todavía estoy viendo cuál sería la mejor manera de resolver esas cositas. Lo del parámetro era divertido al principio, pero después es muy, muy, muy intuitivo. Y si bien, o sea, más allá de que pase una hackeada, podés hacer una hackeada, pero también podés hacer una solución elegante. Lo que estás haciendo es bindear con la propiedad y el bloque se le transforme a la arena. Porque vos decís, escuchá lo que está en el parámetro, pero... Ah, yo no escucho ustedes. Claro. Yo agarro y eso es un término. Pero ese es el término con el que vas a bindear. Claro. Aplicándole la transformación... Eso es que es un término. Yo lo que voy a hacer es bindear contra un término que tiene el mismo nombre en otro contexto. ¿Qué es eso? ¿Está bien? Básicamente es como pasar un string, pero sigue tipando todo. O sea, tenés que decirle el tipo del parámetro, porque si no tiene grasa. Si no, no, de hecho no va a confiar, no sabés qué. Creo que esa es la pregunta más difícil. No sé. No sé si alguien más quiere... Yo tengo una pregunta. Vos habías dicho antes que cuando usabas macros hacías transpirar bastante al IDE. Y dijiste que no usaste esa solución porque no lo hacías sufrir tanto. Porque el IDE lo ve como una función y entiende. Recibe esto, devuelve esto, está todo bien. Está bien. Y si hay algún error, me va a dar un ojito, mira a este tipo y lo comportaron a este tipo. O sea, pero la ronda viene. ¿Los otros métodos te hubiesen permitido mantener la sintaxis como vos quisieras? Digamos, casi mantenerla a nivel de strings de lo que manejabas? O al revés? ¿Son demasiado básicos y hacer cualquier cosa implicaba escribir el parcel y todo? No. Podría tener tranquilamente la sintaxis del principio. O sea, usar lo que la lista tiene que hacer igual con el rulito. Pero puede ser tal cual. Por ahí se puede con esto. Lo que pasa es que eso en realidad es un implícit. Y yo no tengo tanta nasta como para ver si eso me lo agarra como función por lo que provea. No. Y hay que usar los otros tipos de mandos. Que ahí si yo, como pude inyectarle código a las clases, puedo agarrar y decirle, ah bueno, ahora la clase donde sea que usaron esto va a entender el mensaje tal. Y yo puedo inyectarle comportamiento a lo que sea. Pero, claro, ahí no ve de donde sale eso. Entonces fue todo rojo. Al principio lo intenté hacer así porque parecía la manera más poderosa. El tema es que volvía todo totalmente inusable. Entonces dije, bueno, esto me reduce por un poquito la sintaxis, pero al menos lo puedo usar y si hay un error me mando el error y si no hay error me mando el error y si no hay error me mando el error y si no hay error me mando el error y si no hay error no me mando nada y ya está. Y una cosa que está. Cuando ahora es solo incluir, digamos, es decir, bueno, uso este, esta librería, se incluye un YARMAP, se incluye un algo en SBT, pero nada más, ¿no? Hay que cambiar. Es una intención bastante simple para el usuario. Claro, sí. De hecho, si alguno usó cada JSON o las versiones más nuevas de I y demás, todos usan macros todo detrás. Porque, ¿qué pasa? Siempre que vos tengas que decir un mapeo bien tipadito entre cosas, tenés el problema de que, bueno, el tiempo va todo. Pero el tipo, o sea, el código usa toda la información necesaria para construir eso. Entonces, los macros decidieron parar. No, bueno, se construye automáticamente y ya está. Entonces, sí, la respuesta es no, falta nada extra. Yo tengo que hacer más quilombos a la hora de compilar el macro por una cuestión de que tengo que decirle a SBT, que primero compilame esta cosa. O sea, tiene que haber todo un orden de compilación, porque si no tengo varios macros tengo que ir compilándolos todos en orden, porque si no se encuentra lo que tenía que hacer antes. Pero eso es en el proyecto del macro. Bueno, después cuando lo usa como dependencia, no pasa nada raro. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.